Bienvenido a este tu canal, su palabra en nuestro vivir, donde yo, Maribel Yanivar, te brindo un cafecito para que hablemos un poquito de la palabra de Dios. Y en esa sección especial de conversación del viernes, elegimos un tema del cual conversar. ¿El tema del que se conversa hoy? ¿Cuál será? ¡Vamos a descubrirlo tú! ¡Acompáñame! En estos momentos la humanidad está pasando por momentos de cambio, momentos de situaciones jamás vistas a esta magnitud en la historia de la humanidad. Entre los cambios que están ocurriendo a través del mundo, uno de los ámbitos más afectados es la economía global. La economía que se ha visto afectada por el pare casi absoluto de tantos negocios a través del mundo. Y las proyecciones que hay de la economía no son positivas. Al contrario, no solo se teme de una recesión, sino que se teme de una depresión mucho mayor que aquella del siglo XX. Y en realidad hay una gran diferencia entre la recesión y la depresión. Mientras en la recesión hay una disminución de la actividad comercial, causando un descenso en los empleos, un descenso en los salarios, en los beneficios por seis meses consecutivos, la depresión es mucho más seria. Sobrepasando esta depresión el periodo de los seis meses, causando tasas de desempleo mucho más altas, la quiebra de muchas empresas y la congelación del crédito. La verdad es que la actividad económica es mucho más baja en la depresión. Y este es el ambiente que se proyecta para el mundo en general en los próximos meses. Las proyecciones hablan de que la vida de casi todos estarán obligadas a cambiar drásticamente. Es muy probable que de lo que hoy podemos disfrutar, tal vez no podamos disfrutar en muy poco tiempo. La humanidad se verá forzada a limitarse a solo lo esencial y a sobrellevar una situación que posiblemente nunca ha atravesado. El hombre se verá obligado a contentarse con lo que tiene. El hombre se verá obligado a contentarse con lo que tiene. Y hubo uno que sí sabía de contentamiento. Que aseguró haber aprendido a contentarse con cualquiera que fuere su situación. Y este hablando del contentamiento dijo, sé aprendido a contentarme cualquiera que fuere mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo y por todo estoy enseñado. Así para ser saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para pasar necesidad. Pablo había sido enseñado a padecer cualquier tipo de situación, fuere abundancia o escasez. Y habiéndolo padecido todo, afirmó Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A toda situación se había enfrentado Pablo, fortalecido por el Señor. Y nosotros a la situación que aparentemente nos estaremos enfrentando en muy poco tiempo, es una situación de escasez. Todas las noticias y las proyecciones nos hablan de un tiempo incierto, de incertidumbre. Y Dios es un verdadero especialista en ofrecer paz en tiempos de incertidumbre. La palabra nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es que la paz que Dios nos provee no se limita a las circunstancias. Y así mismo este contentamiento del cual nos habló Pablo no se limita a las situaciones que enfrentamos. Este contentamiento no depende de los informes económicos y las proyecciones. Este contentamiento tiene la fortaleza del Señor como base y fundamento. El mismo Pablo en una ocasión, hablándole al joven Timoteo, le exhorta a seguir la piedad, aquella vida de piedad que agrada a Dios. Pero en su exhortación, Pablo insta a Timoteo a que acompañara aquella vida de piedad con una gran virtud. Diciéndole Pablo las siguientes palabras. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que Timoteo, teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con esto. Pablo le hacía un llamado a Timoteo a que en esta vida de piedad se contentara con lo esencial. Con aquel sustento y abrigo que son esencial para todo hombre. Aquel que había sido enseñado a pasar todo tipo de situaciones. Exhorta a aquel joven a contentarse con las situaciones que se le presenten. Por todo y en todo, he sido enseñado, dijo Pablo. Estaba hablando un hombre desde un calabozo, en unas de las situaciones más difíciles. Y desde allí, desde lo más difícil, habla Pablo del contentamiento. Desde aquel calabozo, en aquella situación, dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Muchos de nosotros, que tal vez no nos hallamos en un calabozo, ni en una situación similar, quejamos de lo que tenemos y de lo que no hemos logrado tener. Muy probablemente, aquello que tenemos ahora es mucho más que aquel abrigo y sustento del que habló Pablo. Es muy probable que tengamos posesiones que no sean esenciales. Tengamos cosas sin las cuales podemos vivir. Y teniendo más que aquel abrigo y sustento, aún nos quejamos y no nos contentamos. No es que haya algo malo en querer realizarse y superarse. El problema está en que estamos al borde de un gire de al menos 180 grados a nuestra economía. Y este gire, este cambio, demandará que aprendamos a vivir de lo esencial. Sí, que aprendamos. Porque según Pablo, esta es una virtud que se aprende. Y las situaciones que le esperan al mundo nos harán que aprendamos a vivir contentos con lo que tenemos. Tal vez hasta el momento no hemos aprendido a contentarnos. Tal vez hemos pasado por momentos de abundancia, pero no hemos experimentado la escasez. Pero las proyecciones apuntan a que la oportunidad llegará, a que aprenderemos a vivir de lo esencial. El salmista en una ocasión dijo, Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Tenme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Este salmista pedía a Dios que no le diera ni riquezas ni pobreza. Porque en ambos extremos, para él había un peligro. En las riquezas, el olvidarse y negar a su Dios. Y en la pobreza, el blasfemar y el maldecir a Dios. Este salmista sabía que en la abundancia, el hombre podía llegar a sentirse independiente y que no necesitaba de Dios. Que su preocupación estaría en disfrutar de aquella abundancia y aquellas riquezas. Posiblemente poniendo las riquezas por encima de Dios. Y bien dice la Biblia, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No hay nada malo en ser ricos y tener abundancia y pasar por momentos de prosperidad económica. Pablo también pasó por esta abundancia. El problema es saber pasar por ella sin negar a Dios. De la pobreza también sabía al salmista que había peligro. Que pasando el hombre por vicisitudes y necesidades, podía maldecir y blasfemar a Dios. Cuestionando a Dios del porqué de aquella pobreza. En este extremo de la escasez, podía también el hombre pecar. Y pide a Dios que lo ponga en un lugar intermedio, entre dos extremos, para no pecar contra Dios. Pero desafortunadamente para el salmista, Dios nos pasa por momentos en los que somos probados. No solo en la escasez, también en la abundancia, Jehová prueba al justo. El problema es saber lidiar con estas situaciones, así como salió Pablo victorioso de ellas. Este fue el llamado que hizo Pablo a Timoteo, de que se contentara de toda circunstancia, de que aprendiera a vivir en contentamiento. Y este es el llamado que se nos hace hoy, haciéndosenos la pregunta de que si estamos preparados para lidiar con lo que se avecina. De que si seremos capaces, así como Pablo, salir victoriosos de aquel calabozo. O si somos de los que se olvidan de Dios y blasfeman su nombre al encontrarse en diversas pruebas. La situación mundial que se aproxima es el momento indicado para aprender a contentarnos con lo que tenemos. Porque probablemente seremos puestos en lo poco, pero en lo poco debemos mantenernos fieles a Dios. Este es el momento de aprender que en la vanagloria de la vida y las riquezas no está la felicidad del hombre. Esta pandemia nos ha hecho entender que las cosas que pensábamos que no podíamos vivir sin ellas, hemos sobrevivido sin tenerlas. Esta pandemia nos ha desprendido de cosas a las cuales le dábamos alto valor, dándonos a entender cuáles son las cosas de mayor valor en la vida. Aquellas que no se compran con dinero terrenal, que no tienen precio de hombre. La familia, el convivir con nuestro prójimo, nuestra salvación, aquella que se nos fue dada gratuitamente y que para mantenerla no hay que pagar dinero, sino que el precio es nuestra obediencia a su palabra. El mundo está en medio de cambios y en medio de estos cambios somos llamados a contentarnos con lo que tenemos. A serles fieles a Dios en todo, en la abundancia y en la escasez, así como lo fue Job. Porque el mismo Dios que hasta ahora nos ha dado, es el mismo Dios que nos quitará. Bendigamos a Dios como lo hizo Job, Jehová Dios, Jehováquito, sea el nombre de Jehová bendito. El salmista había llegado a la madurez y habiendo visto de todo a través de su vida. En un momento de su vejez dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El salmista que había vivido varios cambios a través de su vida, en medio de estos cambios de los tiempos, nunca vio justo desamparado. Y ni aún la simiente de estos justos llegó a ver mendigando pan. Ni aún la simiente de estos justos llegó a ver mendigando pan. El pan esencial no les faltó a los justos. Tal vez pasaron por momentos donde no había abundancia. Pero aún en aquella carencia comió pan el justo y se contentó con él. Pero aún en aquella carencia comió pan el justo y se contentó con él. Si tienes algo que aportar, si hay alguna cita bíblica que apoye este mensaje, déjala en los comentarios. Para mí ha sido un placer esta conversación contigo. Te dejo con tu cafecito y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!